La primera vez que fui a Japón, fue como si estaba hito por la luz. El hacer katana necesitaría años de practicación. Just like a katana, rider has to go through hip and battery. Everything I've been through has made me the rider I am today. I am one with my battery. I ride until I reach perfection. I am a professional multi-GP rider. I am the Little Samurai. I am Danny Pedroso. I wanna know, darling. I'm a darling. Feel like I've been holding on. See you next week.